Tras una ausencia de siete años, Belinda regresó a la ciudad para ofrecer el primer concierto dentro de las actividades de la Feria León 2016. Con un retraso de dos horas, llegó la cantante de 26 años a las instalaciones, custodiada por varios elementos de policía municipal. Sus fans fueron los primeros en llegar al foro y conforme pasó el tiempo, la sala se llenó de público, al grado de verse abarrotada de arriba a abajo. Acompañada de varios bailarines, músicos, mucha coreografía y efectos visuales, la intérprete de En la oscuridad conquistó a los asistentes. Antes de que Belinda subiera al escenario, el periodista leonés Juan José Origel fue reconocido como embajador de la ciudad, galardón que le fue entregado por las autoridades municipales y de la Feria. Muchas gracias, la verdad que estoy muy emocionado de estar aquí en mi tierra, en mi León Guanajuato y en la Feria de todos nosotros. Con imágenes de Manuel González, Televisa Espectáculos, Alberto García. ¡Gracias!